A raíz del aumento de asesinatos de mujeres que se han registrado en los últimos años a manos de crimen organizados y entes de justicia, una de las mayores preocupaciones que mantiene a la Defensoras de Derechos de Mujeres en Honduras son las garantías de seguridad que no brinda el Estado en tiempo y forma solo por ser mujer. No haya una garantía de seguridad para las mujeres, eso es lo que de Tudimov nos preocupa, porque nuestro trabajo está direccionado a acompañar a las mujeres, pero sabemos que esa debe ser responsabilidad del Estado. Y no hay un lugar donde le brinden la atención especializada en el tiempo, en la urgencia, en el momento que lo necesiten. Los procesos son muy lentos y las mujeres se cansan, ¿verdad? Se cansan y desisten. Además que es una mujer que está en un ciclo de violencia y obviamente ante tantas trabas desiste. Tenemos menores de edad que han estado en casa refugio ocho meses porque su proceso legal no ha caminado como debería. Solo en el año 2020 la organización UDEMU con domicilio en la ciudad de La Ceiba atendió a más de 117 denuncias por violencia doméstica, amenazas, violación, entre otras, de las cuales están en manos de la Policía Nacional, ministro de los públicos juzgados para resolverlas. Vemos en el área legal, la compañera se ve haciendo y acompañando e insistiendo en las instancias de justicia, cuando es trabajo que deberían de estar haciendo. En el área emocional, pues no hay en salud pública garantía de la salud mental a las mujeres, ¿verdad? Ni a nivel psicológico ni a nivel psiquiátrico. Aquí tenemos mujeres que vienen y referimos por atención porque necesitan ayuda psiquiátrica, pero no hay garantía para las mujeres. También las representantes de mujeres en el departamento le han venido dando seguimiento a una serie de denuncias de femeninas en el municipio de Tela que han sido víctimas de violencia por su pareja, amenazas por funcionar de instituciones públicas, solo por ser mujer. Han tenido acercamientos con las instancias de justicia, sin embargo los procesos son bien lentos, ¿verdad? Y pues la mayoría de las situaciones también vienen de decisiones del gobierno central, ¿verdad? Y que por lo menos aquí en La Ceiba y en Tela, en Tela solo hay un fiscal, una fiscal en estos momentos para atender los casos de violencia doméstica. ¿Verdad? Y estamos hablando que de Tela recibimos al mes, digamos, unos cinco casos y puede sonar, ah, solo cinco, pero son cinco mujeres que su vida está en riesgo, que están viviendo violencia doméstica, que tenemos antecedentes de feminicidios en Tela. Para Telenoticias y Informo, seguí en cámaras David Álvarez.